Para enrollar el sombrero tendremos que sacarle la copa y sería esta parte del centro, ok? Tendremos que presionar hacia afuera, luego presionamos un costado para dar esta forma ondulada en el centro. Cuando esté así cinta con cinta, enrollamos y lo llevamos a esta forma a la caja. En la caja recuerde, el sombrero puede permanecer solamente un día, no es para dejarlo permanente. La caja solamente sirve de protección para que no le caiga mucho peso en la maleta. Cuando usted llegue a casa, lo que va a hacer es abrir el sombrero. Parte de arriba se baja. La parte del frente la identifica siempre por las dos abolladuras y luego para quitar las líneas de expresión que se hacen por el enrollado, usted dobla a la mitad, luego voltea y con la mano derecha va a deslizar por la mano izquierda. En esta forma, sin apretar con la mano izquierda. Solamente va a sostener el sombrero para que con la mano derecha hagamos fricción. La parte de atrás siempre va hacia arriba y la parte delantera va hacia abajo. Deja caer la parte de atrás sosteniendo la de adelante. Y ahí quedaría nueva montaña el sombrero. Listo, bueno. Facilito. Gracias. Gracias.